Alimentado con la palabra de fe, siguiendo la buena enseñanza que has traído a los días de mi juventud. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis, porque el reino de los cielos es para los que son como ellos. Estas y otras muchas palabras de Jesús, el Hijo de Dios, son las que nos inspiran para servir a nuestro Señor en este maravilloso terreno, de sembrar la palabra de Dios en el corazón tierno de los niños. En tiempos tan hostiles para este menester, como son los actuales, dejad que los niños vengan a mí. Se nos presenta como una oportunidad única para poder sembrar los valores eternos que solamente la semilla de Dios puede darnos. Dejad que los niños vengan a mí es un trabajo realizado por las jóvenes de la Iglesia Bíblica Reto a la Esperanza en la Coruña. Es un viaje, una aventura que recorreremos juntos a través de las vidas misioneras de hombres y mujeres que nos dejaron un legado de fe, esperanza y amor. Dejad que los niños vengan a mí es la oración, súplica y el deseo ferviente de nuestros corazones, de conocer desde la niñez aquellas cosas grandes y maravillosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Hola chicos, bienvenidos a la cuarta parte de la historia de George Muller. El orfanato para niñas estaba abierto y el año pasó a un ritmo frenético y rápido. Además de tener que cuidar a 30 niñas, George seguía siendo pastor de la capilla Gedeón, pero parecía que cuantas más responsabilidades asumía George, mayor capacidad recibía de Dios. Muchos pensaban que lo más difícil a la hora de abrir un orfanato sería conseguir el dinero, pero para George era no poder acoger a todos los niños que necesitaban su ayuda. El orfanato todavía no estaba preparado para recibir niños pequeños. George sufría profundamente, así que sin decírselo a nadie, creó un plan. Se trataba de un segundo orfanato y un tercero, hasta que todos los huérfanos de Bristol fueran atendidos y oyesen el Evangelio. El plan no tardó en ser una realidad y George compró el número uno de la calle Wilson Street. Lo llenó de cunitas y mecedoras y el 28 de noviembre fue inaugurado. Muchas de las niñas del primer orfanato, junto con mujeres preparadas para ello, cuidaban de los bebés y de los niños. La calle Wilson Street pasó a ser casi completamente de los huérfanos y, milagrosamente, George Muller pudo abrir cuatro orfanatos. Pero no todo fue fácil. Imaginaros una pequeña calle, abarrotada de niños. Cada casa estaba hecha para que vivieran diez personas y se habían convertido en casas en las que había más de 60 niños, por lo cual muchos vecinos pusieron quejas. A George no le parecía una tontería, por lo cual escribió dos listas, una de por qué deberían trasladarse y otra de por qué no. Entre ellas, George pensaba que Dios no recibiría honra si la gente se quejaba por vivir cerca de un orfanato cristiano y, aunque parecía prácticamente imposible por la cantidad de dinero que se requería para poder hacer una casa en la que vivieran 400 niños y niñas, George no se volvió cobarde y puso su petición delante de Dios. Junto con Mary y Lydia, viajaron buscando un lugar donde construir el orfanato y al poquito tiempo lo encontraron. Estaba situado en Ashley Down, una preciosa meseta rodeada de campos y con unas vistas preciosas. Allí no molestarían a nadie y los niños estarían encantados. El dinero llegó como siempre, milagrosamente. El 3 de enero, una niña huérfana se acercó a George y le dijo Tome usted, señor George. Mi tía me dio esto para mi cumpleaños y yo quiero donarlo para el orfanato. Le entregó a George seis peniques. Él le dio las gracias y lo anotó en su cuaderno. Todas las cantidades eran importantes, hasta la más pequeña como la de esta niña. En cuanto la casa fue terminada, todos los niños huérfanos de Wilson Street formaron dos filas interminables y poco a poco se fueron dirigiendo a su nuevo hogar en Ashley Down. ¿Todo esto es para nosotros? ¿Es tan grande? Dijo uno de los niños. George le regaló una sonrisa y le dijo Todo lo que ves aquí es un reflejo del amor de Dios por ti. Así que date prisa y busca tu dormitorio. Y hasta aquí nuestra historia por hoy. Y muchas gracias por escuchar. Dejad que los niños vengan a mí. Y no se lo impidáis. Cuidado su amor, la fe y la pureza de vida.